Se viene el pregón a las 3 de la tarde, vamos a ir únicamente hasta el municipio de Prado y regresamos. Saldaña, como están en festividades, el tema de movilidad para el retorno se hace complejo, por eso hace un año tampoco se hizo, porque en gestión del riesgo del municipio de Saldaña no encontraba cómo hiciéramos el retorno para el desfile con el que se venía. Entonces vamos a ir únicamente hasta el municipio de Prado con las diferentes candidatas, con la reina municipal y la departamental, para avisar que ya se llegó a las festividades. Digamos que un cambio de última hora en la programación de las fiestas, vamos a iniciar desde el 28 en la noche, gracias a la fábrica de licores del Tolima que nos está colaborando con una orquesta que ellos nos envían. Entonces en ese día, el día 28 de horas de la tarde, vamos a tener también una papallera que va a estar, digamos, haciendo un recorrido por la avenida principal, por los diferentes negocios, animando, avisando que ya inicia las festividades de purificación y ya, pues, digamos, el resto de lo que es el 29, donde se hace el desfile a pie, lo vamos a hacer en una de las de la mañana, para en la tarde hacer la, de una de las elecciones y coronación de la reina infantil. Ya lo que es el sábado es el desfile en traje, el desfile náutico y en traje de fantasía, donde, pues, digamos, se viene con las diferentes candidatas, esas noches son las comparsas, las presentaciones de ellas, y el, pues, digamos, el 31, tenemos el desfile de Año Viejos y lo que es el primero, ya el desfile en traje típico y la elección y coronación de la nueva soberana Señorita Purificación. O sea, que hay mucha tela de dónde cortar para entretenerse durante Navidad y fin de año. Sí, sí, aquí hasta ahora hemos contado hasta Año Nuevo, luego viene Puente de Reyes, donde a la fecha tenemos confirmados aproximadamente nueve municipios, estamos en esa tarea de seguir confirmando con los diferentes alcaldes quiénes van a hacer esa participación aquí en el municipio, esperamos poder tener mínimo una participación como la del año pasado, que tuvimos 12 participantes, la meta es poder, ojalá podamos llegar también a los 15, y, pues, vienen nuevamente unos grupos de danza internacional que queremos seguir rescatando, digamos, manteniendo esos lazos de amistad con otros países en materia folclórica y cultural. Y hay un regalo que le vamos a hacer, ese también va a ser el día viernes en horas de la noche, vamos a hacer la institucionalización de, digamos, el boom de Noches del Tolima como baile oficial del municipio, para eso, pues, se ha hecho toda una investigación, digamos, se va a hacer también un video donde se va a definir bien cómo es toda la coreografía de esta danza, que eso es parte de lo que nos identifica y nos diferencia un poco de los otros festivales. En casi todos los festivales bailamos el contrabandista, que también lo bailamos acá, pero aquí adicional, además del contrabandista, también se danza el boom de Noches del Tolima, que, digamos, se ha hecho esa investigación, con lo cual vamos a, a través de un decreto municipal, vamos a institucionalizarlo, y con eso, pues, digamos, queda también como un baile oficial, con todas las de la ley, ese es el regalo, digamos, a la cultura, al folclor purificense, que le vamos a hacer en estos 55 años de historia, de tradición y de folclor a nuestra comunidad purificense.